Muy buenos días, gracias chicos. Les mando un beso grande a todos en su casa. Hoy estamos disfrutando un día muy especial, porque está vibrando la energía del espejo rítmico. Esto nos muestra que todas nuestras acciones toman forma en el exterior y se manifiestan a través de las acciones y las formas de los otros. Tenemos que hacernos cargos y hacernos responsables de que nuestras acciones cuentan e importan. Si tú das una sonrisa, viene una sonrisa de vuelta. Si tú das una cara larga o enojada, también eso viene de regreso. Entonces hoy presta atención y ponte en acción. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, es muy importante que evites reclamos y discusiones por malos entendidos, sobre todo relacionados a nivel pareja, matrimonio o sociedad. Estás ahí teniendo unos tránsitos de Marte con Urano que te pueden hacer tomar las cosas personal. Pero no es lo que necesitas en este momento. Si algo te molesta, mejor ponte a respirar y espérate unos días. A que pase esta situación serán como 15 días. Leo, necesitas la chispa, el fuego, la novedad para mantener tu corazón y tu fuego activo. Si tienes pareja, está muy bien que le puedas decir que para ti es importante que te digan lo linda o lo lindo que te ves. Y que te puedas reconocer el otro. Eso te ayuda a incrementar tu fuerza y energía vital y a sentir ese deseo de forma más profunda. Sagitario, tu personalidad te está atrayendo a gente con la que puedes conectar a un nivel superior. Esto te va a sentir que te expandes, que tu vibración empieza a cambiar y a tomar otra forma. Sigue poniendo atención a las personas que la vida te está mandando porque traen un mensaje. Escúchalas. Para los signos de tierra, Tauro, tienes que aprovechar para hacer actividades que te den energía. Estudia cosas nuevas, ve a explorar nuevas oportunidades, nuevos lugares. Y también haz algo con tu cuerpo. Ejercítate, ponte en movimiento, que se mueva la energía. Eso te va a renovar. Virgo, estás mucho más analítico. Hay un exceso de actividad mental, de pensamiento. Pero esta también es una época de retraimiento porque tu planeta regente, Mercurio, está en este momento en su fase de retrógrado. Entonces es para experimentar trabajo interior. Es muy bueno para escribir, para leer, para ponerte a hacer cosas a nivel profundo, más que para ponerte a hablar, exigir, discutir o hacer cosas que no es lo que necesitas en este momento. Capricornio, si te estás sintiendo como al límite o con mucha tensión porque te cargas demasiadas cosas y te cuesta delegar, es momento de ponerte en movimiento, movilizar la energía. Esto lo puedes hacer saliendo a correr, reconectando con la tierra, haciendo alguna práctica, yoga, algo que te guste, zumba. No importa que sea. La cosa es que pongas el cuerpo en movimiento para liberar esa tensión que no necesitas. Para los signos de aire, Géminis, este es un gran momento, una gran oportunidad. Debes de analizar una propuesta que te haga expandir y poner ese granito de arena para aportar algo al mundo. Vas a tener pensamientos y sentimientos igual un poco encontrados, pero necesitas elevar, elevar tu vibración. Cuando tú elevas tu vibración, estás haciendo que la vibración de todos a tu alrededor también se eleve. Libra está muy positivo por los próximos 15 días para que llegues a nuevos acuerdos, para que elimes cualquier aspereza con cualquier persona, sea en el área laboral, familiar o de amistad. Acuario, aprovecha este impulso porque si no tú te quedas con esa energía atorada dentro de ti que no necesitas. Mejor libérala, platica con quien lo necesites y perdona o perdónate. Acuario, aprovecha este periodo para desintoxicar tu cuerpo a nivel físico y también tu mente, tus pensamientos. Necesitas de verdad ponerte en acción y liberar y soltar carencias limitantes que son las que no te permiten avanzar. Tú puedes ser tu propio rival. Date cuenta de eso y mejor cambia y transforma lo que necesitas en tu vida. Para los signos de agua, cáncer, es muy importante que no reemplaces tus necesidades emocionales por comprar cosas o quizás comer de más. Mejor ve y reconecta con la naturaleza. Aprovecha que la luna transita tu casa 2, que es la casa regente de Tauro, para sentirte expandido, conectado a algo más y algo más profundo. Eso es lo que te va a dar la satisfacción que estás buscando en este día. Scorpio, sigue habiendo mucha energía moviéndose en tu signo y a veces te puedes sentir recargado y saturado. Entonces, debes de aprovechar a incorporar una técnica que te estabilice y te armonice. Sea lo que sea, ponte un mantra, ponte a respirar con conciencia, inhalando y exhalando, percibiendo como la luz te limpia, para liberar cualquier bloqueo, para que puedas seguir avanzando en la vida con toda la prosperidad que tienes enfrente. Pisces, confía más en ti, escucha tu cuerpo y cuáles son tus necesidades. Es muy importante que estés tomando agua y también haciendo actividades que te hagan sentir como más nutrido por dentro. Libera esas cargas emocionales que no necesitas y reconecta con tu parte más espiritual. La luna está transitando el signo de Leo y esto nos puede hacer sentir con ese deseo de tener la razón, de que salga más el ego a querer hacerse notar. Ya sabiendo esto de antemano, mejor conecta con tu corazón y haz las cosas con pasión y por amor. Que tengas un día mágico. Sat Nam.